Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Ya sabéis que estamos ahora a tope con el formato más popular del verano que inventaron el año pasado, que este año estamos repitiendo y es Standard 2022. Bueno, el año pasado se llamó Standard 2021 y hoy tenemos con nosotros uno de los mejores mazos de este formato, un tier uno de los que más está pegando más duro, que es la mono verde, la mono green Stompy. Y bueno, antes de nada, para poneros en situación, si filtramos, podéis ver que Standard actualmente está compuesto por estas ocho colecciones, estos ocho sets. Standard es el formato más jugado del juego y se juega con las últimas colecciones lanzadas, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente se acaba quemando y aburriendo de las mismas colecciones y además, en este caso, en este año en particular, el formato Standard que tenemos es un poco aburrido, repetitivo, con muchos mazos muy dominantes, algunos mazos muy dominantes, mejor dicho, y muchos otros que están muy por debajo, de modo que, como ya hicieron el año pasado, las cuatro colecciones más antiguas de Standard, que dejarán de ser legales en septiembre, porque en septiembre se produce la famosa rotación de Standard, en la cual las cuatro colecciones más antiguas dejan de ser legales y solamente quedan las que queden, que serían estas cuatro más la que sale en septiembre serían cinco, en Standard siempre hay entre cinco colecciones, cuando llegamos a septiembre quedan solo cinco colecciones, y cuando llegamos a julio del año siguiente sale la octava colección. Perdurarían durante dos meses más o menos, entre julio y septiembre, dos meses y medio, las ocho colecciones, y rotan las cuatro más antiguas cuando llega septiembre de nuevo. Y así sucesivamente, esto lleva pasando décadas, literalmente décadas, así es el formato Standard. Bueno, lo que es nuevo desde el año pasado es este Standard 2020, lo que sea, 2021 el año pasado, 2022 este año, en el cual la gente ya quiere jugar lo que va a ser el futuro Standard, siempre estamos pensando en el futuro, siempre estamos mirando hacia adelante, y la gente ya quiere jugar, quiere olvidarse de estas cuatro colecciones que han sido muy pesadas, muy repetitivas, un poco aburridas incluso, y ya estamos jugando únicamente todos, casi todo el mundo está jugando Standard 2022, porque además hay partidas con ranking de Standard 2022, con solo estas cuatro colecciones, y como estaba comentando, uno de los mejores mazos del formato es este mazo mono verde, monogreen Stumpy. Ayer os traje, ayer hicimos el friki, porque ayer os traje un mazo de ángeles que no está en el metajuego, no lo está jugando nadie, lo estoy jugando yo únicamente, pero vamos, ayer lo visteis lo que hizo el mazo de ángeles, si no lo visteis os invito a que veáis el vídeo de ayer del canal, porque fue espectacular, o sea, el mazo es espectacular, el mazo gana prácticamente de calle a cualquier mazo de criaturas, y luego a los mazos de control les planta muchísima cara, y aunque no está en el metajuego, la gente aún no lo considera un tier, uno de los mazos top del formato, para mí lo es y os lo recomiendo, ¿no? Esta mono verde le pasa yo creo que justo lo contrario, ha empezado pegando muy fuerte, muy duro, la incorporación del líder de la jauría licántropa, es una carta excelente para un mazo verde, es cierto, la gente lo está jugando mucho y con buenos resultados este mazo, pero creo que el resto del metajuego se está empezando a adaptar al mazo, y creo que ya no gana tanto como al principio, así que no sería el mazo que yo os recomendaría jugar ahora, sinceramente, los resultados que yo le estoy viendo cosechar en estos últimos días son bastante mediocres en general, bueno, os comento, voy a hacer un pequeño detect-test del mazo como siempre, y después jugamos unas partiditas, antes de nada, debajo del vídeo, en la descripción, como siempre, tenéis el listado completo de este mazo que podréis exportar a Magic Arena con solamente copiarlo, venir a mazos y darle al botón de importar, y ya está. Bueno, os comento, yo le veo también flojedades, los mazos verdes agresivos suelen triunfar porque pegan muy pronto y pegan mucho, ¿no? Este mazo no pega ni muy pronto ni mucho, porque el primer turno es bastante malo, el desolador enjambre es lo mejor que hay de coste 1 en el color verde, y deja bastante que desear, es un 1-1 por 1, sí, puede crecer, pero crecer supone muchos turnos y mucho mana invertido, una carta muerta durante mucho tiempo, entonces es casi como si este mazo no tuviese un coste 1 real, y creo que eso lastra mucho las posibilidades de Monogreen Stompi, al menos a corto plazo en este estándar 2022, ya veremos si en septiembre con la nueva colección salen cartas buenas verdes de coste 1, pero hacen falta, hacen falta. La Monoverde del anterior estándar 2000, del estándar normal, quiero decir, perdón, pues tenías de coste 1, tenías como mínimo, pues ya tenías la Gansa Dorada, y tenías la Bestia Namoradiza, que son cartas buenísimas, Gansa Dorada y Bestia Namoradiza, tenías un turno 1 muy fuerte, y eso se pierde, se pierde porque esas cartas rotan, son del Trono del Drain, colección, mira que se puede pinchar aquí arriba, no, está bugueado, bueno, da igual, son cartas que pertenecen, las que estoy comentando, al Trono del Drain, y se van del formato, así que nos quedamos con un coste 1 muy mediocre. Esta carta no la vas a jugar de primer turno, la Reflegan la Ventisca, es una carta, de hecho, para jugarla fundamentalmente a partir del tercer turno, que es cuando más potente se hace, se puede jugar de primero o de segundo, no, de primero no, se puede jugar de segundo turno, pero casi seguro que no tiene sentido, no merece la pena, así que es una carta más a partir del tercer turno, en el momento en el cual tendrás 3 tierras nevadas, o bueno, 3 permanentes nevados, y es cuando la carta se hace, bueno, fundamental de las mejores cartas del mazo, pero es un Anticriaturas. El color verde suele, al color verde no suele tener muchos Anticriaturas, así que este es bastante decente, ¿no? Vamos al coste 2, en el coste 2 está, el coste 2 de este mazo es muy fuerte, ¿vale? Tienes la loba, ¿vale? Bueno, la mujer loba, la líder de la jauría licántropa, por 2, un 3-3, ya tiene unas estadísticas muy buenas. Si atacas con fuerza 6 o más en total, robas cartas, encima te puede dar ventaja de cartas, y además crece pagando 4, se convierte en un 5-3 que arrolla, ¿vale? Así que, y que deja de ser humano, eso no es relevante, pero deja de serlo. Muy buena esta carta, por sí misma puede ganar partidas, pegando de 5 en 5, ¿no? Luego en el coste 2 tenemos también clase explorador, otra carta brutal, por 2 es un 2-2, ¿vale? Nivel 1, según juegas esta clase explorador, que es un nuevo tipo de carta de esta colección, ya te ponen 2-2. Bueno, pues no es una maravilla, pero tienes un encantamiento que se queda en mesa, que luego, si lo subes a nivel 2 pagando 2 más, pues eso, puedes poner contadores más 1-1 al atacar, lo cual además es sinérgico con una carta como esta, ¿no? Para llegar a fuerza 6 en total. Luego además, si pagas 4, se convierte en una especie de, digamos, en cuanto a ventaja de cartas, en una especie de gran cromlech, por los contadores más 1-1 y porque te da una especie de como de robar cartas. No es lo mismo, pero te deja jugar criaturas desde el top del mazo, lo cual te puede dar una poca de ventaja de cartas a largo plazo. Así que clase explorador, otra grandísima carta que nos ha traído la nueva colección de Magic Forgotten Realms, junto a la líder de la jauría licántropa. Y luego, para completar el coste 2, tenemos un par de hedro floral, que es una carta que puedes jugar como tierra o como criatura para acelerar el maná y jugar, como podéis ver, ya lo adelanto, os lo comento, el mazo lleva un par de boring clecks, que es una carta que, como ya os dije cuando salió Caldei, os dije esta carta es muy potente y tal, pero no se va a jugar prácticamente nada y de hecho no se ha jugado prácticamente nada. La juegan los mazos de Sulta y Ultimatum, porque tiene un combo con los Planeswalkers, pero se juega por eso, porque el Ultimatum la juega gratis, la carta, y al jugarla gratis hace combo con Planeswalkers y se juega por eso nada más. Y ya está, es que solo se juega ahí y alguna vez lo ves una copia o dos, quizás en algún mazo de estos verdes de este estilo, pero ya digo, boring clecks al final tenía un coste un poco elevado para el impacto que tenía en mesa y mira que la carta es potentísima, si es que no lo niego, pero ya os dije, no se va a jugar y prácticamente no se ha jugado nada cuando la gente estaba diciendo ah, esto de 4 en 4 en todos los mazos con verde, ni muchísimo menos, no se ha jugado prácticamente nada en comparación con lo que la gente creía que se iba a jugar, pero bueno, como os decía, el Hedro floral es una carta que llevas dos copias que ayuda a poder jugar estos boring clecks, ¿no? Y luego el costeo os llevamos un par de inscripción de abundancia que tiene un efecto parecido al de Reflegan la Ventisca, de hecho es la tercera opción, una criatura tuya lucha con otra, es decir, se hacen daño mutuamente, esta de aquí es solo tu criatura la que hace daño a la... No, esta también es luchar. Esta también es luchar, lo que pasa es que normalmente lo que pasa es que normalmente tu criatura va a tener más uno más cero y va a tener indestructible, entonces es un luchar de mentirijilla, ¿no? Pero con esta carta sí que es luchar, de verdad. Lo que pasa es que si la juegas pagando 5, hace las tres cosas y eso es brutal. Esta carta está para jugarla pagando 5. Pones dos contadores más uno más uno, ganas X vidas donde X es la fuerza mayor de la criatura que controlas y la criatura lucha con otra criatura que no controlas. Realmente, como digo, se puede jugar pagando 2, lógicamente, hace cualquiera de los tres efectos pagando 2, pero lo suyo es pagar 5 y hacer una burrada, ¿no? Una carta excelente. Así que como podéis ver, vamos a separar un poquito. Tenemos en el coste 1 desolador de enjambre y en el coste 2 clase explorador y líder de la jauría licántropa. Como podéis ver, realmente tiene un turno 1 y un turno 2 que no son la gran cosa, ¿no? Si no tienes la líder de la jauría, tu primer y segundo turno van a ser un poco flojos y de hecho a veces no vas a tener ni siquiera, son solo 12 cartas. Va a haber manos que tu primera carta es de coste 3, ¿vale? Porque estas no las vas a jugar. Estos son hechizos para tercer, cuarto, quinto turno, ¿no? Para truquear, para hacer cosas. Para empezar tienes que tener una criatura en mesa previamente y el rival tiene que tener otra para que la carta mole. También es cierto que se pueden jugar simplemente. ¿Esta se puede jugar para dar más 1 o más 0? No, es obligatorio que haya una criatura del rival. Estaba leyéndola. Bien, el texto dice elige una criatura objetivo que controlas y una criatura objetivo que no controlas. Obligatoriamente el rival tiene que tener una criatura para poder jugar este hechizo. No puedes hacer más 1 o más 0 indestructible sin más. Te obliga a que haya dos criaturas en mesa. Luego puedes elegir que no luche. Eso sí que es cierto, ¿no? Bueno, si tienen que luchar también, no he dicho nada. Es obligatorio que luchen, ¿vale? En cambio, esta sí la puedes jugar aunque el rival no tenga criaturas. Le das más 2 o más 2 a un bicho tuyo con esos contadores que además se quedan en la criatura y ya está, ¿no? Ya digo, como podéis ver, falla esto. Yo creo que falla este bloque inicial porque luego el coste 3 es bastante bueno. El coste 3 tiene. El troll de la espesura antigua por 3 un 4-4 arroya. Brutal, ¿vale? Por 3 un 4-4 que encima arroya que encima si muere luego vuelve. La carta es buenísima. te ayuda a, digamos, rehacerte de esos mazos de control que te matan todos los bichos y dices, ah, me mata todas las criaturas. Da igual, el troll vuelve, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y luego además tenemos el mamut de Kazandu que es muy potente. Normalmente va a ser un 5-5 cuando ataque porque habrás jugado tierra seguramente ese turno. Pero si lo necesitas también lo puedes jugar como tierra. De hecho, este mazo lleva 24 tierras que son muchísimas. Pero llevas 24 tierras que son muchas pero bueno, porque lleva hechizos caros y tú quieres tener mucho maná para subir de nivel la clase explorador, por ejemplo, para poder pagar la licántropa, para muchas cosas quieres el maná. O sea, lleva un montón de tierras pero es que además llevas 2 hebros florales y además 4 mamut de Kazandu, ¿no? Vale, ya que estoy, ya que estoy, lo comento. El mazo es nevado, es nevado precisamente, es nevado por esta carta, por Refriegan la Ventisca y ya que es nevado lleva refugio anónimo. Pero también se puede hacer, se podría utilizar la nueva tierra, no sé si la voy a encontrar, rápidamente quiero decir porque encontrar la voy a encontrar, eso está claro. La nueva tierra rara que tenemos que es de color verde de la nueva colección. Bueno, la tierra no es de color verde, la tierra es sin color lógicamente, lo que pasa es que yo no tengo ninguna copia de ella porque no tengo todavía cartas, me faltan algunas cartas de los mazos. Esta tierra, la guarida de la hidra, se puede llevar guarida de la hidra o puedes llevar el refugio anónimo. Yo ahora mismo no veo, o sea, veo mejor el refugio anónimo en este mazo, ¿por qué? Porque el refugio anónimo también es una tierra nevada y al ser también una tierra nevada te facilita mucho la refriega en la ventisca que es muy importante. ¿Qué es mejor si no fuese por la refriega en la ventisca? ¿Es mejor el refugio anónimo o es mejor la guarida de la hidra? Yo creo que ahí ya depende un poco de gustos. Es cierto que si la partida se alarga y tienes muchísimo maná, la guarida de la hidra se puede convertir en un 7-7, un 10-10 o lo que sea, una que otra gigante y eso no puede hacerlo el refugio anónimo. Sin embargo, el refugio anónimo por solo 3 de maná ya pega de 4 y además esta tierra no se gira. Este maná lo puedes usar luego para algo más. Aquí con 3 de maná tienes un 2-2, además de que esta tierra se giraría para atacar. Entonces, eso ya depende un poco más de gustos. Es cierto que también esta tierra sí da verde y la otra no, pero esta puede que te obligue a entrar girada. Entonces ya digo, yo prefiero sinceramente el refugio anónimo después de pensarlo y eso y prefiero la temática nevada. De todas maneras, tampoco tengo la otra tierra así que de momento tendría que... me vería forzado a jugar así, pero creo que es mejor así que con la otra tierra. Es que he visto gente que está jugando a la otra tierra a ver de la de la hidra. Creo que es mejor la temática nevada con refugio anónimo, sinceramente. Vale, coste 4, dos criaturas brutales. Primero, Carroaje de Sica que es muy bueno contra control. ¿Por qué? Pues porque son 3 cartas en una, es un 3x1. Es un vehículo 4-4 y dos tokens 2-2. ¿Que te matan los tokens 2-2? No pasa nada. A lo mejor robas una criatura, robas un 4-4 de estos, por ejemplo, y el siguiente turno con ese 4-4 lo juegas y activas el Carroaje de Sica y pegas, ¿vale? Y algunos tokens ponen este mazo. Por cierto, el desolador de enjambre puede poner tokens. Si le hacen objetivo a una criatura que controles con contadores más 1-1-1 y él es un 0-0 con un contador más 1-1-1. Si le hacen objetivo, es con un hechizo, ¿no? Sí, con un hechizo que controla al oponente, no vale habilidades, pones un token 1-1 que puedes copiar con Carroaje de Sica, por ejemplo. También pones contadores más 1-1-1 con la inscripción de abundancia, de modo que si algún rival le hiciese objetivo, habiendo un desolador de enjambre en mesa, pues pondrías tokens 1-1, ¿no? Bueno, a Carroaje de Sica ¿qué más se puede pedir una carta de este estilo? Además, aquí en el canal la hemos jugado bastante en Magda, en Grull Magda, el mazo Grull agresivo del anterior estándar, del estándar normal. Y una carta que ha pasado sin pena ni gloria en Streetshaven cuando salió en la colección anterior la gente no le hizo mucho caso, dijimos todos ah, pues es buena por 4, un 5-4 arrolla, o sea, pega mucho arrollando y que además aprendes, te da ventaja de cartas y es por ello que vais a encontrar debajo del vídeo en la descripción un banquillo de 15 cartas, aunque este formato es exclusivamente para Best of One, es decir, no hay que banquillear, sí que puedes aprender cartas del banquillo, por eso tenemos aquí un banquillo preparadito. Luego además tengo las 15 cartas pues porque a veces en el canal hacemos torneos a lo mejor a 3, aunque estándar 2022 oficialmente no se juega al mejor a 3, nosotros a veces lo jugamos así en directo en Twitch por las noches. Bueno, pues como digo, algunas cartas de elección que no me voy a poner ahora a explicar, a enumerar porque son cartas que hemos visto miles de veces aquí en el canal que las hemos jugado en otros mazos similares y el rollo de aprender y lección es un concepto bastante conocido, una carta potente y ya por último como os decía, pues el Boring Clex en el coste más alto del mazo. Bueno, me he enrollado muchísimo, ya digo, últimamente me estoy enrollando mucho en los deck techs más el deck techs tan largo, pues pásalo para adelante, haces clic, 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 clic hacia adelante y ya está y lo pasas. O sea, realmente es cierto que si a alguien no le gusta alguna parte del vídeo la verdad es que la puede pasar hacia adelante y ya está. Y lo he estado pensando durante un tiempo y digo, lo de hacer los deck techs cortos, yo hacía los deck techs cortos porque en las estadísticas de YouTube tú puedes mirar las estadísticas de los momentos más vistos de un vídeo, puedes ver cuánta gente ha estado viendo cada parte de un vídeo y generalmente la parte del deck tech tiene así un bajón y luego la gente suele ver más las partidas que otra cosa. Vamos, estaba dudando si jugar la líder de la jauría licántropa o la clase explorador porque si él tiene un anticriaturas me lo va a matar y esta carta es importante. Pero por otro lado tiene un 0-3. Si juego un 2-2 me lo bloquea y ya está, le da igual, ¿no? Entonces, por eso, ah, pues es Dimir Braibons, bueno, Dimir de Bribones, vale, Dimir Rogues en inglés. Yo digo Braibons, lo digo broma, lo sabéis, ¿verdad? Esta criatura es muy buena, por cierto. O sea, es decir, el mazo de Bribones no es competitivo, ¿vale? El mazo de Bribones tras la rotación ha perdido muchísimas cartas. Es infinitamente peor que el mazo de Bribones de estándar normal. El de estándar 2022, pues sí, sigue extiendo el cangrejo de las ruinas y has ganado, o sea, han salido algunos Bribones muy buenos, algunos Rogues bastante buenos, como por ejemplo Criddle de Puerta de Valdur, pero son muy inferiores los que, o sea, los que se han perdido eran mucho mejores que los que hemos ganado. Este está bien, pero creo que era mejor el equivalente. Había uno que era este. Ah, bueno, este sigue estando, es verdad, este sigue estando, pero se han perdido otros, como estaba comentando, ¿vale? Se han perdido muchos, y counters, se ha perdido el ahogar en el lago, se ha perdido la carta de robar cuatro, pero es decir, y ahora aquí yo tengo, yo creo que aquí, al tener solamente un mana azul, creo que merece la pena. ¿Sabéis lo que pasa? Esta habilidad no se va a disparar. La de robar carta. Creo que deberíamos luchar, simplemente hacer esto y luchar. Esperemos que no tenga ningún truco por un mana azul, la verdad, vamos a verlo, venga, voy a hacerlo de luchar, ¿eh? Vamos a sacrificar robar cartas. Lo voy a matar antes de hacer nada. ¿Luchamos? Vale, se lo matamos, perfecto. Voy a activar la habilidad de clase explorador, porque al menos así le ponemos un contador más uno más uno, se lo voy a poner al dos dos para que sea tres tres y este bloqueo con el cangrejo no lo pueda o parra quiera hacer, como os decía, cuando tú atacas con al líder de la Javi Alicántropa, pegas con fuerza cinco, es lo que hemos hecho. Su habilidad no se dispara. Se dispara a la vez, eso sí, esta habilidad de poner un contador más uno más uno, pero cuando se le pone el contador más uno más uno, la de Alicántropa ya se ha resuelto, por tanto, no estaba pegando con fuerza seis. Cuando yo he atacado, mi fuerza era cinco, ¿entendéis? Por eso también estaba dudando un poco si esta carta guardármela o no, porque el siguiente turno con cinco de maná era mucho mejor. Pero bueno, he creído que... Ahí va, nos ha colado el Zaretsan y nos ha quitado el carro GDSK al cementerio. Problemas. Ay, el Zaretsan. También lo que podría haber hecho era ver... No, es que tampoco podíamos matar al Zaretsan, salvo que hubiésemos puesto el contador más uno más uno aquí y luego haber matado a Zaretsan, pero claro... Vamos a robar carta antes de nada. Se nos complica un montón, ¿eh? Guau, ese Zarets... O sea, estaba diciendo Gribon, ese es mucho peor tal... Ojo, mucho peor, pero tampoco tan mal, ¿no? Vale, activa el carruaje de Sika. Por tanto, nos puede bloquear al 3-3 y salir viva. No lo hace. Creo que se ha equivocado porque yo ahora puedo pagar así 4 y como tiene un contador más uno más uno, pasa a ser un 6-4 que arrolla. Matamos el carruaje de Sika, le pasa algo de daño, matamos el otro bloqueador. Obviamente aquí el problema es ese Zaretsan, pero lo vamos a chumbloquear con el token 1-1. Y de los tokens 2-2 de momento pasamos. Esta partida es posible que la gane Boring Clex. Tenemos que tener cuidado que no tenga mana enderezado para que no nos eche un contrahechizo. Porque Boring Clex seguramente sea nuestra mayor brazo. Vale, tiene 2 de mana y ataca con Zaretsan. Vale, o sea, se gira completo. Hace drenar vida de 1, por cierto. Ah, de imbloqueable, pagando 2. Vale, pues no podemos bloquear entonces. Nos comemos otra vez el Zaretsan y reanima otra vez otra carta al cementerio. Muy duro lo que nos está haciendo aquí el rival. Con Criddle pagando 2. Creo que... A ver, no es que haya jugado yo mal. Es que tampoco he previsto, he tenido en cuenta la posible jugada del Zaretsan. Pues ya veis cómo son los bribones que nos han ganado la partida. Ya esta partida la hemos perdido porque nos quedan 5 de vida. Tiene 800.000 criaturas. Y nosotros no tenemos daño letal. Y él sí. Tiene daño letal. Aquí sí le forzamos a hacer un bloqueo. Algo tiene que bloquear. Le ponemos el contador, supongo que... Al token, por si quiere bloquear con el carruaje de Sika. Esperamos, puede hecho un bloquear con... Estamos muertos, vamos, básicamente. Estamos muertos porque tiene 12.000 atacantes, ¿no? Ya digo, o sea, podría haber sido yo quizás más precavido y en lugar de haber jugado el hechizo de luchar en mi turno, haber simplemente atacado y esperar a ver qué hacía él y haberle matado. Es que tendría que haber previsto muchas cosas. La verdad es que era complicada la decisión. ¿Veis cómo? Bribones está muy por debajo de lo que era antes, y aún así nos ha ganado bastante bien. Nos ha ganado por el Zaretsan, si no hubiese tenido el Zaretsan no habría tenido ninguna posibilidad realmente. O sea, de hecho nos ha ganado con nuestros propios carruajes de Sika. No nos ha ganado con sus cartas sino con las nuestras. Como digo, está muy por debajo, pero no ha colado el Zaretsan. Nos lo ha colado y le ha salido redondo. Le ha salido muy bien. Como digo, sigue estando muy por debajo del mazo de Bribones, pero es cierto que se ve jugar. Y aquí también hemos visto un poco las debilidades del mazo mono verde. Pues una salida bastante floja, a pesar de que nos han salido las mejores cartas desde el principio. Una salida bastante floja y luego inconsistencia para ganar la partida. Como veis, ¿por qué el Boring Clex es malo? Porque cuando entra, entra muy tarde. La partida estaba decidida y lo que hace es, sí, ataco. Ya está, ahí se acabó la jugada del Boring Clex. Le podríamos haber puesto dos contadores más uno más uno al Boring Clex, por cierto, pero tampoco habría sido suficiente para ganar. ¿Vale? No está mal esta mano. Por cierto, tenemos doble verde, o sea, necesitamos doble verde para esto. Nos la quedamos. Seguramente, a lo mejor ya con tantas tierras el Mamut me lo voy a guardar, ¿eh? Árbol del mundo. Ojo, que puede ser fantasía lo que está jugando el rival. Ya digo, la partida anterior no es que yo haya jugado mal, sino que yo diría que no he previsto quizás bien la jugada que nos podría hacer el rival. Y habría sido difícil combatir esa jugada. Tendría que haber puesto un contador más uno más uno al 3-3 para que fuese 4-4 y luego luchando poder matar el Fared Sun. Lo cual es bastante complicado. Os preguntaréis, ¿por qué has jugado esto en lugar de esto? Pues... ¿What? Es un mazo de artimaña de ti. Es un mazo de artimaña de Tybalt. No sabía que también lo estaba la gente jugando en este... Ya no podemos ganar. No sabía que la gente también estaba jugando de artimaña de Tybalt en este formato. Pues ya no podemos ganar contra eso. Voy a rendirme, ¿vale? La verdad es que por poder se puede en lugar de con hechizos de coste 0 porque no sé si habrá alguno, yo creo que no hay ninguno de coste 0, los hace con hechizos de coste 1 en el tercer turno. Madre mía. Va, venga, concedemos y ya está. Me sorprende que haya alguien jugando artimaña de Tybalt, pero claro, tampoco me sorprende si antes había gente jugando artimaña de Tybalt y ahora se puede. Pero es la primera vez que lo veo en estándar 2022. Es mucho peor, mucho peor, mucho peor en estándar 2022. Ha tenido suerte porque de criatura potente grande lleva coma y poco más habrá... Venga, a ver, a ver si... A ver si ganamos una partida. Que el mazo ya ha dicho que no es que sea la bomba, pero es tier 1 del formato. Es uno de los mazos más jugados y con mejores resultados. A ver si va a resultar que juego yo ahora el mazo y pierdo todas, ¿no? Este es un mazo de ángeles posiblemente, que es un mazaco. Lo vimos ayer, el mazo de ángeles es muy bueno, muy potente. Nosotros lo bueno es que tenemos toda la curva. Si robamos la cuarta turna, la cuarta tierra de cuarto turno, quería decir. Ah, pues no, es una mano blanca agresiva que nos da un poco igual. Podemos con ella, yo creo, fácilmente. De hecho, en lugar de jugar el mamut, voy a jugar líder de la jauría. Tenemos tres tierras nevadas. Le vamos a meter más 1, más 0, da igual a cuál. Más 1, más 0 e indestructible. De modo que al luchar, nuestro bicho no se muere porque es indestructible y el suyo sí. Y gana el más 1, más 0 para poder matarlo. Daba igual a que lo hubiese... Lo podríamos haber hecho sobre este lobo, pero daba igual porque teníamos tres bosques nevados. Vale, si robamos tierra, estupendo. Perfecto. Vale, ha profetizado. No creo que lleve ruinascar un mazo de criaturas, pero cosas más raras he visto, ¿eh? Cosas más raras se han visto. Contra él es buena la brecha de la contención, posiblemente, pero como no sabemos lo que juega, voy a coger invocación de plagas, que al menos sabes que pones un par de criaturas. Por cierto, pegamos de 6, fuerza 6, robamos carta, tenemos aquí el boring klex, vale, perfecto. Es posible, castigo de Firja, mezcla ángeles y clérigos, o sea que es un poco como el mazo de ángeles del otro día. ¿Sabéis qué? Pues no lo sé ni yo, creo que voy a a hinchar eso. Me la voy a jugar a ver si vamos a tirar el siguiente turno. Es que como le quedan 9 de vida, le queda tan poquita vida y le voy a meter el contador a la líder de la jauría licántropa para ver si se anima a bloquear ahí y todo lo demás sobrevive. Hemos robado esta tierra, por cierto, para el boring klex. El boring klex es bastante bueno, impide que se pongan contadores aquí en el castigo de Firja y por tanto que siga avanzando. Al final ha bloqueado de forma que moría. Tenía que bloquear al 4-4 para no perder o al 5-4, pero no, ha bloqueado el 1-1 y no ha echado cuentas, no ha sumado y lo hemos matado. Vamos a jugar más partidas, lógicamente, vamos a jugar un poquito más. La primera partida nos han ganado legalmente. la segunda partida no que ha sido con artimaña de Tibalt. Como digo, el problema de artimaña de Tibalt es que en este formato estándar 2022 no hay hechizos de coste 0, creo que no hay ninguno de coste 0, por tanto, la artimaña de Tibalt hay que hacerla a un hechizo de coste 1. y es que la mano no es mala, es que es lo que hace este mazo, es el problema de este mazo. Viendo los costes 4 o 5 que tenemos, es posible que nos interese hacer hidrofloral, vale, esto se pone complicado, ha salido muy rápido, muy potente. Vamos a apostar al Boring Clex. Boring Clex de quinto turno, ojo, con el hidrofloral, pero bueno, un Boring Clex de quinto turno también hace daño, es decir, que aquí lo que hacemos es que el rival se va a poner muy por delante de nosotros, no creo que ataque con la aspirante a iluminarca porque tendríamos bastantes incentivos a bloquearla, efectivamente no lo hace, le pone el contador a un bicho que no ataca todavía, eso está bien, y aquí se viene el Boring Clex el siguiente turno, yo diría que lo mejor es el profesor enredado que espérate, es que puede poner el profesor enredado, nos faltan tierras, podríamos hacer segundo, o sea, tenemos 4 de mana, tendríamos que robar tierra, podríamos hacer hedro floral y un 2-2 porque el 2-2 o bloquea aquí o bloquea aquí, pero bloquea a quien bloquea algo hace, ¿no? vamos a hacer eso, ya sé que es un poco mediocre, pero así me aseguro si el robot tira el siguiente turno poder jugar el Boring Clex, pero ¿qué? ¿qué va a hacer? ¿atacar con él? no, para bloquear, esperemos que no lleve ninguna anticriatura para esto, no creo que lo lleve, vale, nos quita, perfecto, nos da igual, o sea, ahora mismo ya la clase explorador la verdad es que solamente la quería para poner el 2-2 y chum bloquear, perdemos una carta que es útil, pero es útil a muy largo plazo, el ataque de 3 nos lo podemos comer, el de 2 lo tenemos que bloquear sí o sí para no perder la partida, aquí podríamos incluso hacer doble block, no lo vamos a hacer, o arribamos la tierra, ahora Boring Clex te va a saludar, ya no pone contadores más uno más uno, no atacamos, no atacamos porque tenemos que defendernos, nos quedan 13 de vida, podríamos forzar y atacar con el Boring Clex, pero yo creo que sería mala idea, sinceramente, a lo mejor el siguiente turno ya sí ataco, porque vamos a jugar posiblemente 2 o 3 bloqueadores, primera vez que veo este Plainswalker en mesa, vale, entra con un contador, gran maestro de las flores, espera, espera, ah no, es que tenemos un Boring Clex, entra con la mitad con la mitad de contadores redondeados hacia abajo, o sea que ha perdido básicamente, y ¿qué es lo que hace el más uno? no puede atacar ni bloquear hasta tu próximo turno, ha hecho que no podemos atacar ni bloquear con el Boring Clex, vale, no pasa nada porque al menos el contador más uno más uno no lo ha puesto y el gran maestro no va a poder ganar contadores tampoco, es lo que os digo, tenemos 6 de mana en total y hay que aprovecharlos, ¿cómo los aprovechamos? nos quedan 10 de vida, vamos, sobradillos en ese sentido, lo malo es que no podemos atacar, vale, tiene 2 bloqueadores y nuestras criaturas no son buenas, entonces, podemos hacer doble troll o, es que yo creo que hay que aprovechar el mana, vamos a hacer, venga, doble troll, que son 4, 4 que arrollan y ponemos aquí el pecho a los posibles bloqueos, todo lo que os decía, más uno, una criatura objetivo sin habilidades de dañar primero o dañar a veces de vigilancia, el volador nos fastidia, no tenemos nada con alcance, cuidado con el atrapachizos de élite, no sé si tenemos en el banquillo algo contra voladoras, ahora lo miramos porque no estoy seguro si podemos hacer algo, no pone contador sobre el monje por culpa del boringplex y hará esto lo mismo otra vez al boringplex, supongo, efectivamente, se rinde, no podía hacer nada, sinceramente, no sé si nosotros teníamos algo en el banquillo contra la voladora, no, no teníamos nada específico, bueno, esto con 7 de mana sí poníamos un 2-1 volador, pues con esto lo único, podríamos poner un bloqueador volador para su atrapachizos de élite, pero nos quedamos solamente 10 de vida, lo que pasa es que se ha rendido porque, bueno, bueno, ya nos hemos resarcido, hemos perdido la primera, legalmente, la segunda ha sido artimaña de Tybald que ya digo, es mucho peor el mazo que antes, nos ha ganado igualmente porque le ha salido el coma, no sé qué pinos o cartas de costes altos llevará, pero pierde todos los ultimatums, pierdes uggins y cosas de ese estilo respecto a la versión de estándar, que es mucho peor, seguro, y las dos partidas siguientes las hemos ganado, venga, vamos a jugar una quinta partida y a ver si conseguimos ganar, el mazo es muy bueno como estáis viendo, o sea, es muy potente, tiene mucha pegada, lo que pasa es que le cuesta despegar, venga, turno 1, turno 2, turno 3, estaría guay salir alguna partida, como no me quejo yo nunca, con las pocas tierras que tenemos, dos tierras, quizás paso del 1-1, del desollador de enjambre, y voy a jugar esto como tierra, es que tenemos un coste 6 en mano, de hecho, no teníamos ni tres tierras para poder jugar esto, ah, pues miras, Iced Dragons, a ver qué tal vamos contra Iced Dragons, este mazo no lo he jugado, por cierto, o sea, la gente lo está jugando mucho, yo he jugado contra él, normalmente he ganado a este mazo, la mayoría de las partidas, por eso quizás tengo mala idea de lo que es, vale, se ha gastado 3 daños en una criatura que aguanta 2, lo cual está bien, esto puede hacer daños igual a, uh, esta no me la esperaba para nada, vale, estaba leyéndola porque sinceramente no sabía exactamente qué es lo que hacía, tenemos solamente dos permanentes nevados, lo digo porque esto lucha contra, solo contra criaturas, ¿verdad? no contra planeswalkers, pues nada, vamos con el 4-4 Arroya, que probablemente no pueda matar, salvo que tenga un fuego del dragón y un dragón en mano, con fuerza 4 o más, que es lo más probable, si tiene un dragón, vale, Galacet Prismari, que vamos a matar con esto y además le vamos a matar a Rowan, así que, así que ya estaría, nos hemos quedado atascados de tierrecillas, pero bueno, no pasa nada, no creo que tenga ninguna sorpresa, vale, no hay sorpresas, así que, uff, le vamos a matar esa Rowan y yo creo que vamos a meter otra criaturilla en mesa, otra 2-2, vale, vale, hemos gastado nuestro único anticriaturas, lo cual significa que si era jugar un dragón del puente dorado o un dragón grande el 6-6 Vuela Prisa, estaríamos muertos en dos ataques, vale, este, también, este también es, es doloroso, sí, es que nos hemos quedado atascados de manera, se está notando mucho, vale, hay que subir esto obligatoriamente, para atacar, ponerle un contador al atacar, y no creo que vaya a bloquear con su 5-5, este bicho roba cartas, si hace daño, roba cartas, hasta tener 3 en mano, como mínimo, uff, va a robar una carta, si ataca con los dos, ataca con los dos, es que nos quedan 19 vidas, ¿tenemos algo con alcance en este mazo, en esta versión? Pues yo creo que no, creo que nos mata, a él le quedan 15, no tenemos nada para poder ganar esta partida, ni siquiera para poder hacer el chumbloqueo de las voladoras, tenemos que robarnos uno de estos, una refriega en la mentisca, es nuestra única opción, no hemos robado refriega en la mentisca, no tenemos nada con prisa, tampoco, pegamos 5-2-7-1-8, podríamos poner un contador más con clase explorador, si subiésemos de nivel esta de aquí, pero no nos llega, así que nada, tenemos que rendirnos, nos ha ganado pegando ahí con las voladoras. Bueno, a mí mi sensación ahora mismo es que este mazo, aunque la gente lo ha posicionado muy rápidamente, totalmente en el tier 1, como un mazo que pega muchísimo, que gana, nos han atracado los bribones en la primera partida con ese Zared San, que sí, si yo hubiese me hubiese adelantado mucho a la posible jugada del rival que nos vamos a pasar por la cabeza en ese momento, quizás podríamos haber llegado a remontar y ganar esa partida, pero era muy complicado visualizar eso en el tercer turno, que podría el rival en el cuarto turno hacernos esa jugada y que yo podría haber hecho tal, pero era un poco complicado. Luego sí, hemos ganado un par de partidas muy consistentes, porque lo de la artimania activa la podemos descartar, pero luego aquí Iced Dragons nos ha ganado fácilmente, yo creo que Iced Dragons es un mal emparajamiento y es uno de los mazos más jugados, mal emparajamiento porque tiene suficientes anticreaturas como fuego del dragón, mordida helada para frenarnos al principio y luego una pegada muy fuerte sobre todo con el dragón del puente dorado y el dragón 6-6 bola prisa que es prácticamente imparable para nosotros. Así que yo lo veo en el emparajamiento regular y teniendo en cuenta que Iced Dragons es el mazo más jugado y es el tier 1 del formato, no debes tener un mal emparajamiento como este, así que yo ahora mismo la mono verde no la recomendaría. Sí os recomendaría más Iced Dragons, pero sobre todo os recomendaría Orthop Angels que jugamos ayer en el canal porque me está dando resultados espectaculares. Bueno, nada más, no me enrollo más, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.